Un saludo a todos los aficionados de esta disciplina médica que es la anatomía humana. Hoy les traigo un vídeo que me han pedido bastante que es el vídeo de músculos de la expresión facial. Estos son un grupo de músculos que lo vamos a dividir en cuatro o cinco grandes grupos, depende del autor. En este vídeo vamos a tocar cuatro grandes grupos que son los músculos del cráneo, propiamente los músculos que rodean el orificio orbitario, los músculos de la nariz y los músculos de la boca. Estos músculos de la expresión facial, ellos comparten tres características comunes. Primeros es que todos están enredados por el mismo nervio que ya vamos a ver más adelante quién es. Segundo es que todos tienen un origen óseo pero una inserción que es en la piel, es en el tejido celular subcutáneo muchas veces de la cara. Y tercero es que tienen todos un grado de desarrollo variable y por ende van a tener una fuerza de contracción distinta. Son los músculos de la mímica, son los que nos hacen hacer las distintas expresiones faciales. Entonces como les dije, este grupo de músculos algunos autores lo dividen en cuatro grupos. Primero hablaremos de los músculos cutáneos del cráneo que son dos. Luego hablaremos de los músculos de la órbita, de lo que me rodean el orificio, digamos orbitario, del ojo que son tres. Luego los músculos de la nariz que son cuatro. El mayor gran grupo son los músculos de la boca, por eso es que con la boca podemos hacer mayor cantidad de movimiento, que es el resto de la cara, que son once músculos. Y el quinto grupo que no tocaremos en este video que son los músculos del cuello. Específicamente uno solo los del cuello porque el resto de los músculos los estudiamos como músculos del cuello. Este último músculo que es el músculo cutáneo del cuello, también llamado músculo platisma, lo toco yo en el video de músculos del cuello que pueden buscarlo en mi canal. Fue uno de los primeros videos que subí bajo el título de músculos del cuello. Yo ahí hablaré de este músculo cutáneo del cuello, que topográficamente está en el cuello, pero que también tiene función en la mímica y la expresión facial. Pasamos entonces a hablar rápidamente del primer grupo que son los músculos cutáneos del cráneo. Como les dije, todos estos músculos de la cara, incluyendo el músculo cutáneo del cuello, están enervados todos por el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Entonces vamos a empezar con los músculos cutáneos del cráneo. Primero tengo que hablarles de una aponeurosis, una membrana bastante gruesa, que es bastante importante, que es la famosa galea aponeurótica. Esta galea aponeurótica la van a conseguir en muchos textos con el nombre nuevo, que es el nombre de aponeurosis epicranial. Esa aponeurosis epicranial, vean ustedes que va de anterior hasta posterior, me va a unir a los dos músculos que forman los músculos cutáneos del cuello. Hacia la parte posterior el músculo occipital, y hacia la parte anterior el músculo frontal. Van a ver lo que muchos libros usan este músculo como una unidad, y lo nombran músculo occipito frontal, incluyendo a la galea aponeurótica, pero aquí se los voy a dar de manera separada. Algo importante que tienen que saber es que estos músculos cutáneos del cráneo son pares, es decir, estamos viendo específicamente los del lado izquierdo, pero también existen de igual manera en el lado derecho. Vamos a comenzar con el occipital, que es el más posterior de los dos. Este músculo se origina a nivel del hueso occipital, en la línea curva superior del occipital, recordándole que también lo conocemos como línea nucal superior. Y también se inserta en apófisis mastoides del hueso temporal. De allí se dirige hacia arriba para insertarse en lo que es la galea aponeurótica o aponeurosis epicranial. Ahora, ¿qué va a hacer este músculo? Bueno, fácilmente, como su inserción fija es la ósea, siempre la inserción ósea va a ser la fija, cuando él se contraiga, él tracciona la galea aponeurótica hacia atrás y, por ende, la tensa y tensa a lo que es el músculo que está adelante, que es el músculo frontal. Entonces, es su función tensar a la aponeurosis epicranial y con eso tensa también a la piel de la frente. Ahora, su contraparte, que es el músculo frontal, es un músculo que él es al revés, él se origina en lo que es la aponeurosis epicranial y su inserción, oigan bien, ósea, sino que se inserta en los músculos que rodean el orificio orbitario y músculos que están adyacentes en la nariz, que vamos a ver más adelante. De manera que, su función va a ser que cuando él se contraiga, tensa la aponeurosis epicranial porque la lleva hacia adelante, pero también se puede contraer en sentido contrario, y es el músculo que nos da el asombro, la expresión facial que informa las arrugas de la frente, ya que puede elevar su inserción orbitaria y a nivel de los músculos de la nariz y con ello ayuda a elevar a las cejas. Esos son los dos músculos cutáneos del cráneo. Aquí visto desde anterior, entonces aquí podríamos ver a ambos músculos frontales y en el medio de ella a la galea aponeurótica. Vamos a hablar ahora de los tres músculos que rodean al orificio orbitario, los músculos de la órbita. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha, dale click. Y no olvides darle like al video. Vamos a hablar primero del orbicular de los párpagos. Este orbicular de los párpagos va a tener tres porciones. Una porción circular que es la que rodea, digamos, al propio orificio orbitario, el orificio donde se aloja el ojo. Luego va a tener una porción que está en los párpagos, que es una porción que va en sentido transversal, que es la porción palpebral. Y una porción que no vemos en la imagen, que es la porción lagrimal. Estas tres porciones son las que me conforman en lo orbicular de los párpagos. Luego hablaremos de un músculo que está profundo a él, incluso profundo al frontal, que aquí está seccionado, que es el músculo superciliar. Y luego hablaremos del músculo depresor de la ceja. Comenzamos hablando entonces con el orbicular de los párpagos, específicamente de esta porción, que es la porción orbitaria. Es la porción que les dije que es circular. Esta porción orbitaria se origina a nivel de lo que es del ligamento palpebral medial o ligamento palpebral interno y en los huesos adyacentes de la nariz y el maxilar superior que se encuentra a este nivel. Entonces este músculo rodea al orificio orbitario para insertarse en lo que es el ligamento palpebral externo. De hecho se dice que él forma el ligamento palpebral externo, como lo vamos a ver más adelante. Luego hablaremos de la porción palpebral, que les dije que es la porción que tenía fibra transversa. Fíjense ustedes que esta porción palpebral está por delante del párpado superior y el párpado inferior y delante, por ende, de la lámina tarsal de cada párpado. Igualmente él se origina medialmente a nivel de este ligamento que ustedes ven aquí, que es el ligamento palpebral interno y se inserta lateralmente en el ligamento palpebral externo. La última porción, que es la porción lagrimal, no lo vamos a ver en esta imagen, pero está envolviendo al saco lagrimal y se origina a nivel de la cresta lagrimal posterior, que es una estructura del unguis. Entonces, algo importante para ustedes entender estos músculos del cuello es que ya conozcan la anatomía de los huesos del cráneo, que están en mi canal todos, de los seis huesos que me conforman la huella craneal, y conozcan la anatomía de los huesos de la cara, porque todos tienen inserciones en puntos anatómicos específicos de esos huesos, que si usted no lo conoce va a estar perdido en este video. Entonces, este músculo en conjunto con sus tres porciones, el orbicular de los párpados, se inserta, como les dije, en el ligamento palpebral externo y su función es cerrar el ojo. Funciona como esfínter palpebral. De manera que al cerrar los ojos, protege al globo ocular de los agentes externos y además, digamos, regula la entrada de luz a través de la pupila hacia la retina. Por eso es que es tan importante este músculo orbicular de los párpados. Luego pasamos al músculo supersiliar, es un músculo que se origina a nivel de hueso frontal, en el arco supersiliar del frontal, y se inserta a nivel del tercio medio, vean ustedes, desde la ceja y a nivel de lo que es la galea poneurótica. De manera que su función va a ser contraerse y alar, digamos, la piel de la frente y de la ceja hacia abajo. Este músculo supersiliar es antagonista, primero, del frontal y el orbicular también es antagonista del frontal, porque el frontal más bien ayudaba a abrir el ojo alando la piel, digamos, de la frente hacia arriba. Entonces este supersiliar es antagonista. Y luego el tercer antagonista del músculo frontal, que sería el depresor de la ceja, que es superficial con respecto al supersiliar. Este depresor de la ceja también se origina a nivel de la porción nasal del hueso frontal y se inserta a nivel del tercio medio de la ceja y su función va a ser también depresión de la piel de la frente y de la ceja, de manera que es agonista, es sinérgico, hace lo mismo que el supersiliar. Y a su vez es antagonista del frontal, vean que sus fibras se entrelazan con fibras del músculo frontal. Pasamos entonces a los músculos que me conforman la región de la nariz, que son cuatro. Algo importante es que estos músculos tienen sus nombres anatómicos viejos, pero también tienen sus nuevos nombres anatómicos de la nueva nómina. Entonces yo le voy a ir tratando de decir cuáles son los dos nombres, porque de manera indistinta las voy a encontrar en los libros. Primero vamos a hablar de los músculos de la nariz. El piramidal. Este piramidal también lo vamos a considerar con el nombre del músculo prócer o prócerus, prócer. Luego tenemos el transverso de la nariz, que simplemente es llamado músculo nasal. Luego tenemos el músculo mirtiforme, que también lo llamamos músculo depresor del tabique nasal. Y luego tenemos el músculo dilatador propio del ala de la nariz, que no se ve en esta imagen. Lo vamos a ver al final para no perder el hilo de esta imagen. Comenzamos entonces con el piramidal, que es el proseru. Recuerden que es uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Este piramidal se origina a nivel de los huesos propios de la nariz y de los cartílagos que me conforman el ala nasal. Ahora, su inserción es hacia superior su entemezcla, con la piel que cubre la frente y con el músculo frontal. Ahora, ¿cuál va a ser la función? Él desciende las piezas de la región de las cejas, de manera que también es antagonista de lo que es el músculo frontal. Hasta ahora los antagonistas del frontal son el orbicular, el superciliar y el depresor de las cejas. Y este próceru que les acabo de hablar. Son antagonistas directos del músculo frontal. Vamos a hablar ahora del transverso de la nariz, que ya saben que es el mismo músculo nasal con sus dos porciones, una derecha y una izquierda. Y este músculo transverso de la nariz se origina a nivel del dorso de la nariz, en los cartílagos y en el hueso nasal también. Y se inserta rodeando lo que es el surco que está entre el ala nasal y la propia piel de la cara. Y se inserta junto con el músculo que está aquí abajo, que vamos a ver ahorita, que es el músculo mirtiforme. Su función es que cuando se contrae, estrecha las aberturas nasales. Es decir, hace lo contrario, un músculo que vamos a ver más adelante, que es el dilatador de los orificios nasales. Este más bien contrae, estrecha esa entrada a lo que es la nariz a través de los orificios nasales. Pasamos al músculo mirtiforme, que les recuerdo que también era llamado depresor del tabique nasal. Se llama así porque él se origina en la fosa mirtiforme del maxilar superior. Y aquí es cuando les hago énfasis, que ustedes tienen que conocer la anatomía de los huesos y la cara, en este caso el maxilar superior, que está en uno de mis videos, para que puedan entender cuál es esa fosa mirtiforme. Entonces se origina allí y se inserta hacia arriba a nivel de lo que es el tabique nasal y el ala nasal. De manera que cuando el mirtiforme se contraiga, lo que va a hacer es estrechar los orificios nasales y descender el ala nasal, de manera que él es agonista en cierto punto, junto con lo que es el transverso de la nariz. Y luego pasamos por último a esta imagen para poder mostrarles el dilatador propio del ala de la nariz. Ese dilatador propio del ala de la nariz, como pueden ver aquí, tiene una porción anterior y una posterior, pero bueno, eso está muy poco descrito específicamente en los libros. Vamos a hablar como de una sola porción de ese dilatador de la nariz. Este músculo se origina a nivel de lo que es el maxilar superior y se inserta a nivel de lo que es el ala nasal. Rodea totalmente la abertura. Cuando él se contraiga, él más bien dilata las aberturas nasales, de manera que es antagonista del transverso de la nariz y antagonista del músculo mirtiforme. Por último, hablaremos entonces de los músculos de la boca, que les recuerdo que eran 11. Son la región de la cara que más músculos tiene. 11 de cada lado. Hablaremos primero del orbicular de los labios. Bueno, este no es de cada lado. El orbicular de los labios es una sola unidad. Este orbicular de los labios va seguido hacia posterior del músculo bucinador. Luego hablaremos del músculo elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Luego hablaremos del elevador propio del labio superior. Y luego hablaremos del músculo elevador del ángulo de la boca. Vamos a comenzar primero con el orbicular de los labios. Este músculo orbicular de los labios tiene dos porciones, porque es una porción que va hacia el labio superior y una porción que viene rodeando lo que es el labio inferior. Este músculo, conformado o estudiado como una sola unidad, se origina en ambas con misuras nasales y se inserta en la piel que rodea a ambos labios. Su función va a ser, bueno, que él puede contraerse y funcionar como esfínter bucal. Además de eso, es capaz de hacer la protrusión de los labios hacia adelante, o sea, fruncir los labios, y también puede llevarlos hacia atrás de regreso. Pero eso es un músculo bastante potente, este orbicular de los labios. Además que casi todos los restos de los músculos de la boca se insertan en su fibra, o sea, su fibra se entremezcla. Pasamos ahora al músculo bucinador, que les recuerdo que es este que estaba aquí. Está profundo a este que es el macetero, que no lo tocamos como músculo de la cara, porque él es un músculo masticatorio. Él es estudiado como músculo de la masticación, video que también pueden encontrar en mi canal. Entonces él está profundo, espero que ya conozcan esos músculos masticatorios, si no, regresense también a estudiarlo, a este músculo macetero. Véanlo aquí, y aquí lo vamos a ver, ya aquí seccionamos, como pueden ver aquí el macetero, este que ven aquí es el músculo temporal, que también es un músculo masticatorio. Entonces este es el orbicular de los labios, y fíjense como sus fibras se entremezclan con este músculo que es el bucinador. Ahora, ¿cuál va a ser su origen? Fíjense ustedes, en la parte posterior se origina a nivel de lo que es la porción alveolar del maxilar superior y la porción alveolar del maxilar inferior. Además de este RAFE, que es el RAFE perigomaxilar, que va del apófisis terigoides del efenoides a lo que es el maxilar inferior. Y este músculo que está detrás, que parece más bien continuación de él, que es el constrictor superior de la faringe. Esos son los orígenes del bucinador. Su inserción es lateral al ángulo de la boca, es decir, él muere a nivel de lo que es la boca. Ahora, algo importante de este músculo bucinador es que él es perforado en su parte media por esta estructura que es el conducto de esténon o conducto parotidio, que es el conducto principal donde la glándula parótida secreta o excreta, mejor dicho, es el nombre, su producto de excreción hacia la cavidad bucal. Ahora, su función es que aumenta el diámetro transversal de la boca y es el que nosotros usamos para soplar. Es el que usan los músicos porque aumenta la presión intrabucal y es el que usan los músicos que tocan instrumentos de viento. Pasamos ahora al músculo elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Este músculo, que es el elevador común del labio superior, se origina a nivel de lo que es el maxilar superior y se inserta a nivel de lo que es el ala nasal y a nivel de lo que es el labio superior. Su función, como el mismo nombre lo dice, va a ser elevar el ala de la nariz y con eso abre la apertura nasal y también ayuda a elevar lo que es el labio superior. Luego pasamos al músculo elevador propio del labio superior. Este elevador propio del labio superior se origina a nivel de fibras entrelazadas con el orbicular de los ojos y a nivel del maxilar superior y se inserta a nivel del labio superior. Su función entonces va a ser también elevar el labio superior. Y el último de este grupo, recuerden que son 11, aquí les estoy hablando de 5, el elevador del ángulo de la boca. Este músculo elevador del ángulo de la boca se origina en la fosa canina del maxilar superior que es una fosa que está lateral a la fosa miltiforme. Por eso es que este músculo elevador del ángulo de la boca también se llama músculo canino porque se origina en la fosa canina y se inserta a nivel de lo que es el ángulo bucal. Su función va a ser que cuando se contraigan, no se va a elevar la comisura labial y por ende abre, digamos, transversalmente la boca. Por eso es que este músculo es considerado también como el músculo del guasón porque ustedes ven, es el joker, el guasón, el bromas, como le dicen los españoles, es el que darga entonces el diámetro transversal de la boca. Vamos a hablar ahora de los últimos grupos del músculo de la boca. Primero hablaremos del cigomático menor. Ese cigomático menor se origina a nivel de lo que es el hueso cigomático, también llamado hueso malar, por eso también se llama músculo malar menor y se inserta a nivel de lo que es el ángulo de la boca y el labio superior. Su función va a ser que cuando se contrae, retrae hacia arriba y hacia lateral, o sea, hacia lateral llevándolo hacia atrás, el labio superior, la comisura labial específicamente. Ahora, inferior a él, encontramos el cigomático mayor que tiene fibras un poquitico más gruesas. Este cigomático mayor se origina también a nivel del hueso malar o cigomático y se inserta en el mismo lugar que el antecesor, es decir, en el ángulo de la boca y el labio superior y sus fibras se entrelazan también con fibras del orbicular de los labios. Este músculo, la misma función del anterior, retrae hacia arriba y hacia afuera esa comisura labial a expensas del labio superior. Pasamos ahora al músculo risorio de Santorini. Este músculo risorio, bueno, o músculo de la risa, es un músculo que se origina en la piel, en el tejido celular subcutáneo que está por encima de la glándula parotia, a nivel de la región parotidia, y se inserta en el ángulo de la boca y el labio superior, también entrelazándose con fibras del orbicular de los labios. Es el que forma la sonrisa. Por eso es que lo llamamos músculo risorio. Su función no se va a hacer retraer la comisura labial y ayudar en la sonrisa. Ahora hablaremos del depresor del ángulo de la boca. Este depresor del ángulo de la boca lo va a conseguir muchas veces como músculo triangular de los labios. Él va a originarse a nivel de lo que es el maxilar inferior en la mandíbula y se inserta en el ángulo de la boca. Su función va a ser descender la comisura labial. Hasta ahora todos los que habíamos visto la elevaban o la retraían. Este más bien la desciende, como para poner la cara de la tristeza. Este es el depresor del ángulo de la boca o triangular de los labios. Luego pasamos al depresor del labio inferior. Este músculo depresor del labio inferior también lo vamos a conseguir con el nombre de músculo cuadrado de la barba o cuadrado del mentón. Él va a originarse también a nivel del maxilar inferior profundo al depresor del ángulo de la boca y se inserta a nivel de lo que es el labio inferior también entrelazándose con fibras del orbicular de los labios. Su función, igual que la anterior, va a ser descender la comisura labial a despensas del labio inferior. Por último, el último músculo de la cara y de la boca específicamente va a ser el músculo mentoniano. Este músculo mentoniano también llamado músculo de la borla de la barba, así como lo oye, de la borla o de la borba del mentón. Este músculo se origina a nivel de la mandíbula y se inserta a nivel de la piel del mentón. Realmente su función es bastante incierta, no se conoce bien cuál es la función de este músculo mentoniano. Entonces vea, este ha sido todo el video de músculos de la cara, espero os haya sido de su agrado. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí o aquí abajo en la esquina inferior y darle like al video si te gustó. También puedes seguirme en Instagram en arroba juanpizosanchez1315.